Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros, 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 caros Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros, caros, caros Tú quieres mi dinero, dinero, pero tú sabes la cosita pa' primero Tú quieres pa' salón y tu pelo, pero tú sabes la cosita pa' primero Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros, 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 caros Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Dámelo, 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 dámelo La cosita va primero Nos cogimos puto, no sé por qué yo tengo que pagarte Uso fue que me dijo que la mate Que no es la vida, debí de interesarte Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Dámelo, dámelo, dámelo Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Dámelo, 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 dámelo Porque como quiera tengo que robar Ella paga a su esposo Ahora es que yo me estoy enterando No sabe si cuál no le está pegando Aunque yo no creo, aunque lo diga relajando Que él pone tantos huevos Que ahora todas las gallinas están descansando Tú está cómoda, yo estoy cómodo Porque tú sin ni uno me entregas dos Dice que tú eres santa, pero cómo no Hace mi olvido Que todos los de diablos te los saco yo Tú quieres mi dinero, dinero Pero tú sabes la cosita pa' primero Tú quieres pasalón y tu pelo Pero tú sabes la cosita pa' primero Dámelo, 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 dámelo La cosita pa' primero Dámelo, 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 dámelo La cosita pa' primero Nos cogimos puto, no sé por qué yo tengo que pagarte Usted fue que me dijo que la mate Que nunca en la vida te pide interesarte Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros Caros, 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 caros Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Dámelo, 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 dámelo Tú que como quiera tengo que robarte Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros Te estoy dando luz de la del faro Yo no me comparo Y a ti te gusta todo lo malo Tú los secretos quieres guardar Cuando te cansas de darlo, quieres decir que no Sabiendo que toda la noche lo controlo yo Tú te cansas de darlo, quieres decir que no Sabiendo que toda la noche se lo uso yo Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros Caros, 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 caros Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Tú quieres mi dinero, dinero Pero tú sabes la cosita pa' primero Tú quieres pa' salón y tu pelo Pero tú sabes la cosita pa' primero Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros Caros, 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 caros Yo no me cotizo, pero los polvos míos son caros Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Los dos cogimos putos, no sé por qué yo tengo que pagarte Usted fue que me dijo que la mate Que no es la vida, te pido interesarte Ven, entrega eso, que como quiera tengo que robarte Los dos cogimos putos Ah, Tommy, otro, wey Los dos cogimos putos Chao, familia, otro, wey Los dos cogimos putos Yo en el castillo Ven, entrega eso, que yo chido Los dos cogimos putos Ven, entrega eso La cama durbana Los dos cogimos putos No, 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 no